En nuestra celebración, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, verdadero Dios y verdadero hombre, ha querido hacerse partícipe de su sacerdocio, Afra Germán Antonio, tomado de entre las ovejas del rebaño para ser pastor de su pueblo. Demos gracias al Señor porque nos concede la gracia de participar en esta Eucaristía presidida por Parallán de San Casimiro Fernández, Agustino Recoleto y Obispo Emérico de Anacuela, Costa Rica. Dice el Señor, enseñarás en las islas de mar, para siempre ser una mujer, una mujer, una mujer y una mujer. Dice el Señor, enseñarás en las islas de mar. Dice el Señor, enseñarás en las islas de mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Nuestro hermano Toño pide a sus padres la bendición y la oración para ser fiel en este ministerio que viviese a la iglesia. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Concebenos según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con él en el cielo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había acogido, escogido, movido por el Espíritu Santo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Aleluya, Aleluya, Aleluya En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Así está escrito El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Mirad Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre Acérquese al que va a ser ordenador presbítero Para el Germán Antonio Antón, agramante Presente Reverendísimo Padre La Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan Y después de consultar al pueblo cristiano Doy testimonio de que ha sido considerado digno Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador Elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros ¡Gracias! 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 Queridos hermanos y hermanas Un saludo muy cordial para mis hermanos obispos Monseñor Eusebio Hernández Obispo de Tarazona En Aragón Y también para Alegría De toda esta querida comunidad Que sintoniza con la familia Agustiniana También es motivo de gran alegría Contar con Monseñor Carlos Quien El 29 de este mes Será consagrado obispo De San Juan Se me fue Cuyo San Juan de Cuyo Allá en Argentina Entonces la Iglesia Nos concede a la familia Agustino Recoleta Esa gran alegría De poder el día 29 de junio Fiesta de San Pedro Compartir con Monseñor Carlos Ese día tan hermoso Aunque un poquito frío Allá en San Juan Muy querido Toño Queridos compañeros, hermanos Quiero en primer lugar Ya que yo fui también El instrumento De conferirte el diaconado Allá en nuestra querida Costa Rica Agradecerte de entrada El querer Que un servidor Lo que tantas veces hizo De forma jocosa En Costa Rica Imponiéndote las manos Hoy sea una muy grata realidad Imponerte mis manos Sobre tu cabeza Transmitiéndote Este don tan precioso Del sacerdocio Así como también Agradecer al Padre Provincial Rey Sergio Sánchez Por haber accedido a tu petición Siempre es emocionante Es emocionante Vivir dentro del ministerio Episcopal Esta experiencia de fe Sin duda alguna Y creo que Eusebio Estará conmigo de acuerdo Y Carlos Lo estará dentro de poco Sin duda alguna La más hermosa Para un obispo Pero muchísimo más Cuando se trata De un querido hermano A quien Y con quien uno Ha convivido tantos años Y es a quien transmite Este gran don de parte del Señor Te invito Toño En un segundo término Que quizá Lo que tantas veces Has hecho Estoy seguro Y es hacer memoria De tu vocación religiosa Y sacerdotal Y consecuencia De ese recuerdo Entonar A ti que te gusta tanto Un sincero Y profundo agradecimiento Por este maravilloso don Ciertamente No podemos olvidar Que los sacerdotes No nos elegimos Nosotros Es Dios Quien toma la iniciativa De llamar A quien quiere Cuando quiere Y como quiere Gran misterio Sin embargo Este llamado El Señor Lo hace A través de mediadores Quienes influyen En discernir Esa llamada Del Señor Sin duda alguna Toño Vendrán a tu memoria Tus padres Aquí presentes Celestino Y Emily Y Emily Insustituibles Educadores En la fe Y por eso Es tan emocionante Que antes De iniciar Esta celebración Hayas accedido Y te hayas acercado Para que ellos Te den Tu subendición Quizá Quizá Venga a tu memoria Algún sacerdote Que de una u otra forma Influyó En que discernieras Esa llamada Del Señor Agradeceles En este momento Esta mediación Y permítanme Entre paréntesis Queridos sacerdotes Queridos compañeros Recordarles Que nosotros Somos los principales Mediadores Para suscitar Estas vocaciones En la Iglesia Ciertamente La materia prima Ha disminuido Mucho Pero me parece Que todavía En nosotros Los sacerdotes Reside Esa gran Responsabilidad Escuchaba Hace ya años Al Padre Sensini Hacerse esa pregunta En voz alta Hoy día En la Iglesia Estamos en crisis De llamados O estamos en crisis De llamantes Es algo Que hoy A mí como a ustedes Queridos sacerdotes Se nos da también La oportunidad De volver un poquito A ese primer amor Con el que iniciamos Esta misión Que el Señor Nos concedió Permíteme ahora Recordarte De una forma Muy sencilla Tú me conoces Trato de ser Siempre Pues la sencillez Con la que el Señor Me ha dado Para comunicarme Con mi pueblo Pues quiero transmitirte De una forma Muy sencilla Algo Que has escuchado Muchas veces De mentes Y de labios Más preclaros Que los míos El sacerdocio Cristiano En sentido propio Se reduce Al sacerdocio De Cristo Él es el único Verdadero Y definitivo Sacerdote Él es el único Camino Y la puerta Siempre abierta Él sigue siendo El sacerdote Que intercede Por nosotros Esta intercesión Sacerdotal De Cristo Mantiene Una presencia Sacramental En la iglesia Mediante el Sacramento Del orden En los últimos Tiempos De su vida Y en el momento Solemne De su ascensión Al cielo Cuya fiesta Estamos celebrando Cristo Encomendó A los apóstoles Continuar Su misión Y les concedió Los poderes Necesarios Para seguir Anunciando El Evangelio Y presidir En su nombre La comunidad De los discípulos Los apóstoles Buscaron Sucesores Y les transmitieron Por medio De la imposición De las manos La misión Y poderes Recibidos Desde entonces Obispos Y sacerdotes Conjuntamente Desempeñan En la iglesia Y en el mundo Esta tarea Escucha Toño Esta tarea De hacer Visible De forma Eficaz La presencia Y las acciones De Cristo Nosotros No tenemos Que inventar El contenido De nuestra Mediación Somos Grábatelo bien Sacramentos Vivientes De Cristo Sacerdote Nuestra misión No puede ser Otra Sino hacer Visible Y actuante La misión Sacerdotal De Jesús Anunciada De forma Maravillosa En el profeta Esaías El ungido Del Señor Para que es La unción Es para Ungir A los demás Es para Ungir Con nuestra Presencia Es para Ungir Al caído Es para Ungir Al que está Apartado Toño La realidad Que nos está Tocando Vivir En la Iglesia Sin entrar En detalles Porque todos Saben A que me Refiero Nos obliga A vivir Nuestro Ministerio Cada vez Con más Fidelidad Con más Coherencia Con más Autenticidad Pienso Que a veces Quizá Estoy equivocado Nos sobra Mucho Follaje En nuestra Vida Sacerdotal Y religiosa Y nos Faltan Raíces Mayor Encuentro Con Jesucristo Cuanto Más Fuerte Es Nuestro Encuentro Con El Señor Mayor Cercanía Sentimos Con Nuestros Hermanos Que son Presencia De Él Es Esta Coherencia Que atraerá La credibilidad De nuestra Iglesia Hoy tan Cuestionada Por muchos Por esa Falta de Coherencia De bastantes Ministros Hay que Evitar Esa Doblez En el Ejercicio De nuestro Ministerio Sacerdotal Debemos Asumir La Imperiosa Necesidad De no Seguir Poniendo En riesgo La Credibilidad De la Iglesia Teniendo En cuenta Toño Que los Tiempos Han Cambiado Hoy Tenemos Una Sociedad Que no Duda En Condenar Severamente A la Iglesia Por el Pecado Y la Falta De Transparencia De sus Hijos Religiosos Y Sacerdotes Ser Presbítero Hoy Sin duda Alguna Por eso Ha sido Valiente Es un Gran Desafío Pues Él Se ve Enviado A una Sociedad Que considera Lo cristiano Y especialmente Lo católico Como reliquia Del pasado Que estorba Más de lo que Ayuda Para el Progreso Y la plena Realización Humana De ahí Que no nos Sorprende Que el Ministro Ordenado Encuentra Dificultades Y resistencias Para Edificar Una Vocación Alegre Misionera Y Confiada Sé que esto Es difícil Pero no Imposible Hay Muchísimos Más Pero Tremendamente Muchísimos Más Religiosos Y Sacerdotes Verdaderos Iconos De Cristo Sacerdote Como dice Muy bien La ya Consabida Figura Hay muchos Árboles En el bosque Que no Hacen Ruido Uno Cae Y hace Mucho Ruido Pero Precisamente A pesar Que es Difícil Contamos Con la Ayuda Del que Nunca Nos Deja Solos Del que Nos garantiza Que las Fuerzas Del mal No Nos Vencerán Del que Como Con los Discípulos De Maús Camina A nuestro Lado Para Acompañarnos Y darnos Un empujoncito Cuando lo Necesitamos Para ir Finalizando Que dicha Dirá Alguno Quiero Desearte Toño Que vivas Siempre Con mucho Entusiasmo E ilusión Este Ministerio Tan hermoso Que el Señor Hoy te regala Vívelo Con la Ilusión El entusiasmo Y la Alegría Que siempre Te han Caracterizado Son Las Actitudes Que nos Ayudarán A mantener Siempre Viva Y alegre La llama Que debe Calentar Nuestro Ministerio Sé Siempre Un Apasionado Como Agustín Sí Un Apasionado Por Dios Y por el Pueblo Que se te Confía No Necesitamos Sacerdotes Ni Religiosos A Medio Gas Acomodados En Un Ministerio Que a Veces Es Más Estatus Que Servicio Necesitamos En La Iglesia Sacerdotes Que sean Hombres De Dios Sumergidos En El Ministerio Por el Contacto Personal Y Permanente Con el Que llama Que seamos Hombres De Eucaristía Y Reconciliación Hombres Que nacen Crecen Y maduran Al calor De la Palabra Escuchada Meditada Y Contemplada Necesitamos Sacerdotes Y Religiosos Que estén Felices Cuando están En Medio De Su Pueblo En Medio De Su Comunidad A Los Que les Duele Lo Que le Pasa A Su Comunidad Y Les Duele Lo Que le Pasa A Su Compañero Cuántas Veces Lamentamos Problema De Algún Compañero Pero No Nos Preguntamos Que hice Yo Para Evitarlo Como Nos Diría El Buen Papa Francisco Sacerdotes Con Olor A Oveja Hombres Con Corazón Misericordioso Capaces De Llorar Y Reír Con La Gente Pastores Atentos A Las Necesidades De Los Demás Que No Miren A Otro Lado Y Huyan Sino Que Se Encarnen Y Pongan La Voz La Mano Y El Corazón De Dios En El Rostro Y En La Vida De Sus Hermanos ¿Son Estos Los Nuevos Sacerdotes Que El Mundo De Hoy Necesita Sí Los de Siempre Pero Viviendo El Hoy De Dios Que Nos Toca A Nosotros ¿Cómo No Recordar Aunque Sea Al Final Que Cuando Agustín Fue Elegido Para El Sacerdocio Pidió Dos Deseos Ojalá Que También Tú Los Pidas Primero Tiempo Para Prepararse Mejor En Las Sagradas Escrituras Y Vivir En Comunidad Dos Deseos Que Dios Ha Colmado En Tu Vida Y En Las Comunidades En Las Que Has Compartido El Carisma Agustiniano Por Último Para Vosotros Celestino Y Emil Y Emil Muchas Gracias Por Dar A La Iglesia Lo Más Preciado De Vosotros Que Es Un Hijo Muchas Gracias Por Ese Corazón Generoso De Desprenderse De Lo Más Sagrado Que Tienen Unos Padres Nunca El Señor Se Deja Ganar En Generosidad Recuerdo Una Anécdota En Mi Vida Que Me Hizo Mucho Bien La Muerte De La Mamá De Un Sacerdote Cuando Salíamos Con El Féretro Más O Menos Unos Sesenta Sacerdotes Oí Que Una Señora Le Decía A Otra Que Lindo Tiene Que Ser Madre De Un Sacerdote Ciertamente Emi Es Muy Lindo Ser Madre De Un Sacerdote Y Por Eso La Verdad Que Las Felicitaciones Hoy No Son Para Toño Son Para Vosotros Dos Gracias Y Para Ustedes Queridos Hermanos Estarán Diciendo Ese Tipo De Sacerdote Que El Obispo Ha Presentado Donde Está Pues También Quiero Terminar Con Una Pregunta Para Ustedes Quieren Ustedes En La Iglesia Ese Tipo De Sacerdotes Ese Tipo De Religiosos Pues Simplemente Oren Al Señor Y Oren Para Que Nos De Aquellos Que Hemos Sido Llamados Estas Características De De Signo Transparente De Ese Cristo Sacerdote Yo A veces Siempre Digo Si no Rezas Por El Sacerdote No Tienes Derecho A Criticarlo Que Esto Nos Quede Pues En Esta Hermosa Celebración El Que Cada Día Oremos Más Para Que El Señor Nos Regale Muchas Y Santas Vocaciones Felicidades ¿Estás Dispuesto A Desempeñar Siempre El Ministerio Sacerdotal Con El Grado De Presbitero Como Buen Colaborador Del Orden Episcopal Apacentando El Rebaño Del Señor Y Dejándote Guiar Por El Espí Santo Sí Estoy Dispuesto ¿Realizarás El Ministerio De La Palabra Preparando La Predicación Del Evangelio Y La Exposición De La Fe Católica Con Dedicación Y Sabiduría Sí La Realizaré ¿Estás Dispuesto A Presidir Con Piedad Y Fielmente La Celebración De Los Misterios De Cristo Especialmente El Sacrificio De La Eucaristía Y El Sacramento De La Reconciliación Para Alabanza De Dios Y Santificación Del Pueblo Cristiano Según La Traducción De La Iglesia Sí Estoy Dispuesto ¿Estás Dispuesto A Inlocar La Misericordia Divina Con Nosotros A Favor Del Pueblo Que Te Sea Encomendado Perseverando En El Mandato De Orar Sin Desfallecer Sí Estoy Dispuesto ¿Quieres Unirte Cada Día Más A Cristo Sumo Sacerdote Que Por Nosotros Se Ofreció Al Padre Como Víctima Santa Y Y Él Consagrarle A Dios Para La Salvación De Los Hombres Sí Quiero Promete Su Respeto Y Obediencia A Lo Mismo Diocesano Y A Tu Superior Legítimo Prometo Dios Que Comenzó En La Obra Buena Él Mismo La Lleve A Termina Señor Ten Piedad Señor Ten Piedad Cristo Ten Piedad Cristo Ten Piedad Santa Magdalena de Nagasaki Y Ezequiel Moreno San Pío Décimo Y Santa María Soledad Todos Los Santos Y Santas De Dios Para Que Bendigas Santifiques Y Consagres A Este Elegido Te Rogamos O Llenos Piedad Piedad D Piedad Gracias. Gracias. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Autor de toda dignidad humana y dispensador de todo amor y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este hijo tuyo, la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Cristo el Señor, sacerdote de Eterno, según el rito de Eterno, presión alivino. Jesucristo el Señor, a quien el Padre cumplió con la fuerza del Espíritu Santo. Te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sangre. Soño, precibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que contemplas y conforma tu vida con el ministerio de la cruz del Señor. Entonces, quiero presentarles al nuevo sacerdote que con tanta ilusión de Cristo va a vivir en su ministerio en favor del pueblo de Dios. Recibamos un aplauso fuerte. Gracias. 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 Quiero agradecer a quienes le han acompañado estos últimos años, toda la familia agustiniana, muchos de ellos profesores, compañeros de estudios. Agradezco la presencia de las MAR, de las Sisters, y quería decir que tengo una premonición y tenía un recuerdo especial para dos grupos. La premonición hace poco más de 10 años fue ordenado, fue ordenado diácono Antonio, y Monseñor San Casimiro no era el único obispo presente. Hoy tenemos a tres obispos y tengo cierto temor, no sea que la cosa vaya en aumento y dentro de poco tengamos que vivir algo distinto. Agradezco la presencia de ellos en esta celebración tan hermosa, en este regalo para toda la Iglesia. Y los dos grupos que tenía en mente son uno de ellos, la Fraternidad Seglar. La vocación de Toño seguramente se ha caldeado, ha crecido, ha madurado, acompañando a todos estos grupos. En dondequiera que ha estado, ha formado un grupo nutrido, vivo, de fraternidad. Y es con ustedes, y lo digo por los aquí presentes, donde ha nacido ese discernimiento, esa preocupación. ¿Querrá el Señor algo más? Y yo me alegro de la presencia, por eso decía, no tenía que haber dicho esto, de quienes representan, porque están las fraternidades de donde ha estado. Empezando por las de Costa Rica, Ciudad de Niños, de Belén. También la Fraternidad de Querétaro, representada aquí por los hermanos en Chiclana. Los de la ciudad de Madrid, que poco van entendiendo esa vocación. Y el otro grupo, que yo creo que son la fuerza más, yo creo que más delicada y fina que él tiene. Antonio es muy monjero, no sé si saben eso, ¿no? Pues la inquietud de todas las hermanas que están en el claustro, están haciendo fiesta por esta celebración. Algunas de ellas viendo en directo este acontecimiento, pues Toño ha dado mucho, les ha dado mucho, y ellas le devuelven también en oración, en preocupación. Y quizás un signo de esa fraternidad que crece, esa fraternidad que se recrea aquí en los que estamos aquí presentes y viviendo esta celebración. Pues gracias a todos los aquí presentes, gracias al Señor por este regalo para su iglesia en este presbítero. Y que también se hace motivo de nuestra alegría de decir, algo hemos hecho en esta vocación. Y debemos sentirnos agradecidos con Dios y orgullosos de nosotros mismos. Gracias. Tenemos que terminar pronto, no me quiero alargar. Y solamente dar las gracias, Sergio, pues ha agradecido lo que yo también hubiera agradecido. A todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes, gracias de corazón. Y a esta gran familia agustiniana, tanto recoletos como agustinos, que están aquí también con nosotros acompañándonos. A todos los que se han encargado de la liturgia, que la han preparado, los recoletos que han preparado los cantos, los agustinos, la liturgia. Agradecemos de verdad, agradezco de verdad esta colaboración y esta ayuda. Gracias a los hermanos Escolapios, que también los veo por allí, ya que nadie hemos dicho nada todavía. Gracias a todos de corazón. Gracias a mi familia por estar aquí. Y muchas bendiciones para todos. Gracias. Dios todo poderoso, por medio de su Hijo, que ascendió a lo alto de los cielos, nos ha dado el camino para seguirle hasta su reino, os colpe de sus bendiciones. Amén. Jesucristo que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como un juez del himno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Ya que confesáis que está sentado a la derecha de mi Padre, os conceda la alegría de sentir que según su promesa está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desvienta sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.